Vamos a continuar con Itoys con la herramienta libro y ahora vamos a hacer un audiolibro donde cada vez que entremos a las distintas páginas automáticamente va a aparecer la voz que va a narrar la historia yo lo voy a hacer con una sola página pero esto se puede repetir en tantas páginas como uno quiera para empezar voy a ponerle un título de una forma distinta a la que venimos haciendo vamos a ir a provisiones catálogo de objetos y si vamos al sector acá de alfabético dentro de la letra B va a aparecer banner este banner TrueType lo vamos a poner dentro de la página cerramos ahora y ahora vamos a cambiarle lo que dice entonces con botón derecho tocamos el menú y vamos a encontrar la opción de editar contenido y ahí ponemos cuentos de terror aceptar entonces de esta manera vamos a moverlo nos queda un banner en lo que sería el título por supuesto podemos cambiarle el color como eso ya lo aprendimos a hacer muy bien ¿cómo preparamos entonces nuestros audios? yo ya generé una página con un pequeño texto había una vez un castillo encantado que supuestamente ahí seguiría toda la historia y grabé el audio como vemos acá como ya hicimos en otro ejercicio con la voz lo único que dice es eso había una vez un castillo encantado muy bien entonces yo lo que quiero es que esto suene automáticamente y eso es el ejercicio de hoy entonces tenemos que programarlo tenemos que programar al libro para que vaya avanzando y suene ese sonido y suene ese audio bueno entonces ¿cómo hacemos eso? vamos a programar al libro por lo tanto estando sobre el libro tocamos el botón derecho y vamos a los entonces vamos a abrir ahora el disord y vamos a comenzar a programar vamos a ver que dentro de todas las herramientas además de básicos hay un montón más entonces si tocamos la flechita hay una especialmente de libros que se llama navegación del libro tocamos ahí y aparecen los mosaicos de navegación del libro y yo voy a comenzar con página siguiente como para que esto vaya avanzando de a una página por vez y se active el audio correspondiente entonces ponemos libro página siguiente muy bien y ahora lo que tienen que hacer lo que tenemos que hacer es ver bueno dependiendo la página en la que estoy que active el sonido entonces vamos a empezar con la página 1 así que tengo que hacer una prueba a ver en qué página estoy entonces la pregunta es ¿cuál es el número de página? eso es lo que yo voy a preguntar entonces libro, número de página muy bien lo corremos un poquito para que se vea y yo que voy a preguntar bueno estoy acá voy a moverme con todas estas opciones a la que dice igual y al cual y bueno como estoy la portada es la 1 voy a preguntar si estoy en la 2 así en la 2 comienza la historia así que ¿qué pasa si estoy en la 2? y bueno si estoy en la 2 tiene que sonar ¿sí? entonces tengo que buscar las opciones para sonar si se acertan tenemos todo un menú esto se va a ajustar muy bien ahí está tenemos un menú de sonido muy bien y acá tenemos el libro suena entonces si estoy en la página 2 ¿qué debería sonar? corro esto y debería sonar lo que preparamos nosotros esta vi una vez ¿sí? un castillo encantado entonces en vez de grasnido busco ¿ven? tengo la posibilidad de ponerle castillo encantado que es un archivo que yo ya grabé muy bien entonces estoy en la 1 que es la portada si voy a la 2 debería sonar eso en realidad el audio debería ser más largo contando toda la historia que yo quiero contar en esa diapositiva 2 vamos a decir ¿sí? yo lo hice cortito para esta explicación bueno entonces para tratar lo que voy a hacer ahora es establecer los tiempos ¿sí? para que esto no pase ni muy rápido ni muy corto para eso presionamos sobre el reloj y sin soltar aparecen los latidos con lo cual ponemos otro y establecemos un valor por ejemplo 0,1 que es un valor lento al aceptar esto va a ir avanzando en forma lenta hasta que va recorriendo todos estos audios que es el valor lento que es un valor lento que es un valor lento Gracias por ver el video.